Quiero dar la bienvenida al director departamental de Tránsito de La Paz, el coronel Walter Sosa Rivera. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, estamos trabajando no solamente en el tráfico vehicular, sino también en la seguridad que debemos darle a todas las personas. Y en este caso lo que estamos haciendo es tratar de implementar mejores controles de tráfico para poderles darle seguridad a los escolares. Y lo que hemos lanzado recién es que los escolares puedan retornar con seguridad a clases. Pero adicionalmente a esto, Diego, lo que estamos haciendo también es trabajar en el tema ya próximo a Carnaval, que es responsables y seguros en Carnaval. El Comando Departamental de Policías, conjuntamente el Comando General de la Policía Boliviana, ha lanzado este plan de operaciones. Y bueno, comprometidos con este trabajo para que podamos también, acerca de la alegría, se quede en eso, en alegría. Y no tengamos que lamentar ningún tipo de lesiones personales, materiales y, peor aún, fallecimientos. Y bueno, vamos a hablar del trabajo conjunto que vamos a hacer entre nuestro medio de comunicación y, por supuesto, la dirección de tránsito. También, saludar al Coronel Paul Tolino, quien es jefe de División de Servicios Públicos. Coronel, buenos días. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, empezamos siempre con este ciclo de medidas, programas y proyectos de la Dirección Nacional de Tránsito, la dirección departamental. En esta ocasión queremos presentarles el programa que hemos anunciado ya. Y en coordinación justamente con ustedes también. Bien, arrancamos de lo particular a lo general, ¿le parece? Lo próximo, bueno, lo que arrancó la anterior semana, las clases, con ello, por supuesto, la cantidad de góndolas, de buses escolares y lo que viene después, carnavales. Así es. Bueno, pues, Diego, lo que estamos haciendo es en realidad tener un programa de capacitación macro que nos va a permitir llegar a diferentes sindicatos de transporte, no solamente escolar, sino también interdepartamental, interprovincial, interciudad. Ahora estamos arrancando con este ciclo de capacitación. Hoy a mediodía vamos a iniciar en el auditorio del Palacio de Comunicación una capacitación y sensibilización dirigida principalmente a los vehículos de transporte interdepartamental. Los últimos acontecimientos nos han hecho ver que sí necesitamos sensibilizar más que cualquier cosa a nuestros conductores que están comprometidos en ser responsables. Entonces, ellos dicen, normalmente, unen destinos. Nosotros lo que queremos es unir familias nuevamente, porque es lo que pasa. Llevamos familias hasta un destino y lo que queremos es que lleguen con seguridad. En esta situación, lo que estamos haciendo es no solamente ver el tema de normas de tránsito, ni tampoco ver lo que deberían respetar los conductores, sino también vamos a llegar a ellos desde la parte más consciente, que es la parte de ver con la FELCV, también el aspecto cognitivo. En realidad, algunas personas normalmente tienen algún tipo de inconveniente, por ejemplo, en su domicilio o en su casa, y lo que hacen es tener ese pensamiento durante todo el trabajo. Entonces, queremos ver que nuestro personal de la policía boliviana, por supuesto, trabajando en la FELCV, también pueda ayudarles a canalizar algún tipo de ira, algún tipo de descontrol que puedan tener, y que pueda, tal vez, incidir en algún accidente de tránsito. ¿Qué otros trabajos en el corto e inmediato plazo tienen, Coronel Tolino? Sí, quiero agregar a lo manifestado por nuestro director departamental. Este programa se trata justamente de dirigirnos a varios sectores del transporte. En la primera oportunidad nos hemos dirigido al transporte público. Ahora hemos tenido en ese entonces mucha concurrencia en el Centro de Comunicaciones La Paz. Ahora, la segunda o el segundo curso se trata de direccionar esta capacitación al sector interprovincial, como una respuesta también a los últimos hechos, ¿no? Y, de alguna manera, incidir en temas de las causales que ocasionan hechos de tránsito, hechos o accidentes o siniestros de tránsito. En esta ocasión estamos implementando algo de accidentología vial, las conceptualizaciones, legislación de tránsito. Justamente lo mencionó mi Coronel Sosa, de parte de la FELCV, el manejo del estrés, como el del sector, mejor dicho, del factor humano. Estamos direccionando en el no consumo de alcohol, porque justamente esa es una principal causal. Además de mencionar el tema de la omisión de socorro. Muchas veces, y coloquialmente decimos, no, se dio la fuga. Cuando se presenta un hecho de tránsito, nuestra obligación, si somos conductores, tenemos que darle la prioridad en la respuesta inmediata, en el auxilio oportuno. Incidimos o incurrimos en un ilisto penal si es que abandonamos el lugar, no atendemos, no socorremos a la víctima. Y más aún también otro delito del que no es partícipe, no es protagonista como conductor de otro vehículo, que no tiene relación con el caso, pero está en la obligación de auxiliar. Incluimos en un ilícito en el delito de acción por omisión. El no hacer también es un delito. Entonces, en esas causales estamos tratando de incidir. En esta jornada y el día de mañana vamos a incidir en estos temas, las causales, para evitar, más que todo, reducir la incidencia de accidentes y hechos de tránsito. Coronel Sosa, ¿cuántos casos generalmente se registran, por ejemplo, en la fiesta venidera? La fiesta de carnavales, que por supuesto son como un fin de semana extendido, porque son cuatro días, hay bastantes fiestas, recepciones sociales y, por supuesto, el alcohol se convierte en el protagonista. A promediar de cuántos casos hablamos de tránsito. Bueno, Diego, lo que sí te voy a decir es que el Comando Policial de La Paz y también el Comando General de la Policía Boliviana ya ha lanzado una fase preoperacional. En la fase operacional vamos a ver que si estos cuatro días van a incidir muchísimo en el consumo de alcohol, pero lo que queremos es llegar a toda la gente y decirle que no tiene que consumir alcohol si conduce. Lo que queremos es evitar eso. Y, lógicamente, lo que ha lanzado con este plan son cinco anillos de atención. El primero, que está centrado en la parte urbana, en tratar de controlar la parte urbana en la Ciudad de La Paz. La segunda, con la terminal de buses, vamos a hacer de que la seguridad en los buses, no solamente en los vehículos, sino también en los conductores, sea óptima. Y vamos a trabajar en los peajes, como un tercer anillo, y en los controles técnicos, como los peajes, para que puedan realizar también el trabajo de verificación. Por ejemplo, en viajes de más de 380 kilómetros debería tener un conductor de relevo. Eso es lo que vamos a verificar, pero físicamente. Entonces, el personal policial le va a pedir a todos los conductores que bajen, verifiquen, y una tarjeta va a ser patente de que este control sea efectivo. Asimismo, el personal de la patrulla caminera va a destacar cuatro puntos, a través, por ejemplo, de la Ciudad de La Paz hasta la Ciudad de Oruro, cuatro puntos que van a ser permanentes de control. Vamos a tener patrullaje intensivo las 24 horas del día, más que todo en la noche, porque en ese horario muchas veces tenemos personas que inciden en el tema de velocidad. Vamos a tener estos controles de velocidad permanentemente, pero también vamos a tener una patrulla caminera que va a realizar auxilio inmediato en caso de tener algún tipo de eventualidad. Vamos a tener estadísticas, muchas veces estadísticas, siempre tienen una repercusión, y lo que queremos es evitar eso, precisamente. Vamos a evitar que después tengamos que dar alguna noticia que tenga que incidir precisamente en algún accidente, y lo que supuestamente la gente piensa es que no, no estamos realizando este trabajo, y en realidad nuestro personal, en el 100% de su efectivo, está realizando esta labor. Ahora, Coronel Sosa, ¿qué le parece a nosotros como medio de comunicación? Estamos en una alianza estratégica con justamente la Dirección de Tránsito para hacer una campaña, acompañar más bien, esta campaña de concientización. ¿Le parece si usted presenta el material audiovisual que hemos preparado? Claro que sí. Mire, lo que sí hemos hecho es una alianza estratégica, además de importante, con Aviala para poder realizar este trabajo, y lógicamente esto nos va a ayudar a llegar a todas las personas que conducen, ya sean varones o mujeres. Normalmente decimos conductor, y pensamos que siempre va a ser un varón. Ahora sabemos que siempre los conductores pueden ser varones o mujeres. Y en este caso, Aviala, muy acertadamente con la Policía Boliviana, han realizado esta campaña, que me gustaría presentarlo ahora, para que puedan todos advertir los peligros que contiene el manejar en estado de ebriedad. No le pongas freno a tu alegría. Bien, ahí está entonces parte de esta campaña que arranca en nuestro medio de comunicación y que vamos a estar, por supuesto, difundiendo. Claro que sí. Felicitamos efusivamente a los ejecutivos de Aviala por tan muy buena producción, y lógicamente lo que vamos a hacer es replicar esta información en todos los medios que podamos para poder ver de que en realidad esta sí es una campaña que va a ayudar a prevenir accidentes y lo que queremos es evitar luto en la familia y lógicamente tener menos accidentes en nuestro país. Coronel Tolino, ¿qué acciones vienen ya en estos días? Estamos prácticamente a las puertas del carnaval, ya estamos en medio en realidad, ya entramos, ya ingresamos la puerta del carnaval. ¿Qué acciones van a tener como tránsito? Sí, sabemos que todas estas tragedias producidas por los accidentes de tránsito pueden ser evitables, son evitables. Se atribuye un más del 90% al factor humano, al elemento humano, al conductor, incluso al usuario. Entonces, estamos incidiendo en cada fecha festiva o cada acontecimiento a lo largo del año en activar planes, planes operativos, policiales, para justamente sensibilizar, capacitar, controlar y ejecutar estos planes. Tratamos de llegar a la ciudadanía para que estos sean, fomentemos la conciencia vial, hagamos buen hábito vial y cumplamos la normativa. Muchos de estos accidentes es justamente por inobservancia, por no cumplir la norma. Entonces, tratamos de sensibilizar y llegar a la gente. Y así poder evitar todos estos accidentes. A tiempo de agradecerles, Coronel Sosa, un último mensaje. Ya para la población, las recomendaciones y también el trabajo que van a realizar como dirección de tránsito. Claro que sí, ese trabajo ya ha sido lanzado. La policía boliviana ha apostado por la prevención y es el trabajo que estamos realizando precisamente ahora. No solamente en el regreso, en el retorno a clases de nuestros niños. Porque sabemos bien, Diego, usted ha debido ver a algún niño en alguna oportunidad, pedirle, por favor, papá, estén en semáforo rojo. Y es por eso que también estamos incidiendo en el tema de educación vial al sistema escolar, quiero decir, para que ellos también puedan ayudarnos a poder mejorar. Sabemos que ellos van a ser potenciales conductores en un futuro y lo que queremos es ayudarles desde esta parte. El consejo y la recomendación más clara es que respetemos las normas. Como decía, si es un accidente, lo podemos evitar. Seamos un conductor inteligente siempre que conducimos un vehículo y evitemos romper estas normas. Muchas gracias, Coronel Walter Sosa, director departamental de tránsito. Coronel Paul Tolino, jefe de división de servicios públicos. Tenemos las puertas siempre abiertas, por supuesto, y en esta alianza estratégica entre aviallá, la televisión y la dirección de tránsito para todas las fiestas venideras. Muchísimas gracias, Diego, y estamos prestos para cualquier tipo de intervención, como ustedes deseen. Coronel Tolino, gracias. Gracias por la coordinación a ustedes. Bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Seamos responsables con nuestra vida, con la de los demás, con la de nuestros hijos e hijas. Nos vamos a la pausa, pero antes nuevamente les mostramos esto que formará parte ya de nuestra programación en estos días del carnaval. ¡No le pongas freno a tu alegría! Por un carnaval libre de excesos. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.